Hola comunidad hermosa, saben que en este podcast les hemos hablado varias veces de que las dos seguimos en esta conversación de si queremos o no ser madres. Y creo que las dos en este camino nos hemos llenado de muchísimas dudas y miedos por toda esa información que hay, pero también por muchísimos comentarios que dice la gente de que si ya tienes más de 30 años no puedes ser mamá, hay muchísimos mitos alrededor de la fertilidad que hacen eso, te llenan de miedos y de dudas. Y sentimos que todas las personas que deseen y quieran ser mamás deberían de tener acceso a esa oportunidad. Por eso nos acercamos a New Hope Fertility Center. Ya sea que todavía no lo tengas claro, que estés pasando cierta edad, que tus planes hayan cambiado, que dudes todos los días como nosotras, que vivas fuera, lo que sea, deberíamos de poder tener acceso a esas oportunidades. No deberíamos de tener la limitación de poder tomar esa decisión. Y como ya sabemos la vida puede cambiar de una y mil maneras a las dos. Hemos cambiado de vida 400 veces y ojalá sigamos teniendo la oportunidad de poder hacerlo. Pero para mí personalmente que yo sí he tenido como dudas, muchísimas inquietudes sobre este tema en específico, fue muy importante acercarme a un centro de fertilidad como New Hope Fertility Center, donde me han explicado todo lo que tiene que ver con fertilidad asistida y he podido contestar todas mis dudas. Este centro de fertilidad asistida se especializa en tratamientos de fertilidad con bajo o nulo uso de medicamentos que te ayudan a que todo el proceso sea con mínima invasión, además de poder llevar tu tratamiento a distancia, independientemente de dónde estés viviendo y contar con una tasa de éxito la más alta en el mundo. Si tienes más dudas o quieres más información, les dejamos aquí el link anclado en los comentarios por si están o estarán en este camino al igual que nosotras. Estamos listas para dudar juntas con ustedes. Mi primera casi algo era la hermana de uno de mis mejores amigos. Yo siento que los casi algo duelen tanto porque se quedan siempre atorados en el hubiera. Esa desconexión, después de haber tenido tanta conexión, era lo que a mí me mataba de ansiedad. El ser yo, el casi algo, me convirtió a mí en el casi algo de alguien más. Contigo no, pero con alguien más sí. Casi siempre he sido esa persona que no quiere una relación. Entonces todo esto fue una ilusión. El que estaba enamorado era yo, para ella fui, ¿qué fui para ella? ¿Cómo te han amado tus casas? Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Con puro guapo en el estudio. Con puro guapo. No dejas tú lo guapo. Con personas que amamos. Cien por ciento. Ahorita ya les explicamos quiénes están aquí, pero este tema creo que lo ha pedido. Son de los top tres temas que más pide nuestra comunidad y nunca sabíamos con quién hablarlo porque sentíamos que traer a un especialista le iba a quitar lo personal que son estas historias. Ningún especialista al final te puede decir por qué una persona sí quiere andar con alguien o no quiere andar con alguien. Pero sé que para... Y también siento que con el especialista no me pondría tan vulnerable porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí no es como que me siento orgullosa. Sí. Con el especialista como que son, ¿qué mecanismo de defensa se activa? No, hoy vamos a hablar de todo de lo que no nos sentimos tan orgullosos. Sí, el especialista va a voltear a decirte es que es tu herida de la infancia. Ya sé, ya sé que es mi herida de la infancia, pero lo estoy haciendo fatal y así está. Exacto. Y no quiero dejar de hacerlo. Entonces creo que si tú que nos escuchas eres millennial o eres generación Z, en algún momento de tu vida has pasado por un casi algo y de eso vamos a hablar hoy. De todas esas situaciones amorosas que por cualquier razón no terminaron en una relación formal o en una relación oficial. ¿Y por qué no terminaron en una relación formal? ¿Qué pasó? ¿Por qué duelen? ¿Por qué nos metemos en estas dinámicas que muchas veces son dinámicas que duran más de lo que deberían de durar y no nos explicamos por qué estamos ahí? Es que mientras digo todo esto deberían de ver la cara de las tres personas que estamos aquí. ¿Creo que vale la pena ver esto en YouTube? Quienes nos escuchan, vayan a YouTube. Porque ahí van a ver todas las reacciones en tiempo real. Pero bueno, ¿quieres darle la bienvenida a nosotros? Solo quiero decir que creo que es un tema que se navega un poco con vergüenza. Entonces por eso no nomás estamos tú y yo, hay dos hombres más aquí con nosotras. Y que creo que es porque mucha gente se va a sentir identificada de la plática entre amigos. O sea, por eso no trajimos experto, porque queremos que sea más... No, y escogimos a través de dos amigos que sabemos que han tenido múltiples situaciones de casi algo, al igual que nosotras. Entonces pues para saber la versión, porque siento que la experiencia que vive cada quien es diferente. A veces, por lo menos a mí me ha tocado estar en la parte en quien ya soy yo quien quiere formalizar y la otra persona no quiere. Y también varias veces he sido yo esa persona que no quiere formalizar. Varias. Varias. Entonces creo que está chido también como que podamos contar nuestras experiencias. Bueno, tenemos al señor y amado nuestro Diego Alfaro y a Rafael del Río, que ya estuvo en un jueves de Letiash. Bienvenidos a este regalamiento. Gracias. Qué chido estar aquí. Sí. Está emocionado. Qué nervio. Ya sé. Es la primera vez que yo vengo, sí, a un tema que tengo un doctorado, este, PhD, estudios, maestría. Exacto. Estamos esperando que te prepararas más. Sí, nada más se puede aprender con experiencias y como lo dicen es eso, ¿no? Creo que obviamente en el caso de ir a terapia y hablar del casi algo, pues viene luego, luego el amigo date cuenta, ¿no? Que uno tiene que aprender. Si lo hablas con un especialista, pues es diferente a que seamos cuatro amigos contando nuestra experiencia, que ya sabemos lo que hicimos mal y ya sabemos de por qué nos obsesionamos, pero que nada más vamos a contar la experiencia y que la gente se siente identificada, porque creo que hay mucha gente diciendo como me pasó lo mismo, ¿no? Y todos estamos, y a todos, como dices tú, Millennial o Gen Z, han pasado por esto. Es un clásico ya. Sí, justo estaba hablando el otro día. A ver, déjenme acordarme con quién fue. Bueno, con alguien de cómo era datear en esta época. Y yo les decía que no siento que nadie más que no sea de nuestra generación o de la generación más abajo se pueda identificar, porque antes la gente no se relacionaba así. No era todo tan casual, no tenías tantas opciones, no existían las dating apps, no existía. Qué ojo, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero es lo que nos está tocando vivir. Y es muy diferente. Y además, o sea, la generación de arriba de nosotros como que creció totalmente sin esto, o sea, sin la accesibilidad que hay hoy, ¿no? Dating apps, redes sociales. Y los de abajo crecieron ya con eso. Pero nosotros como que nos tocó mitad de mitad. Sí. Entonces, para nosotros, o bueno, por lo menos para mí es así como que un mix de ambas cosas. Sí, o sea, es imposible. Por ejemplo, yo tuve Instagram hasta en la universidad. Sí, claro. No había redes sociales hasta que tuvimos 20 años. Sí, estamos justo en medio. O sea, y como le dices en el libro de Asís Ansari, uno que se llama Modern Romance, justo menciona eso, que dice que nuestros abuelos se llegaban a casar con alguien en la misma cuadra, en la misma iglesia, en la misma escuela, ¿no? No pasaban allá. Y ahorita tú ya te puedes dar el lujo de no datear a alguien porque le gusta a Rajona, ¿no? Así como puedes ser la mujer de tu vida, pero dices, nah, es que le gusta. Y ya, pum, siguiente, y dateas con alguien en Francia o puedes agarrar y ligarte a alguien de todo el mundo. ¿Sabes? Como que las redes sociales te expanden esto. Ahorita con toda la turisteada en la Ciudad de México. No, ahorita es tan fácil como tú vas a ir a Francia en dos semanas, más pongo en mi dating app que voy a estar en Francia en dos semanas para ir viendo qué hay. Ah, ¿sí? Sí, para que cuando llegues ya tengas una opción abierta. Sí, o sea, está... Pues yo no me he adentrado a las dating apps. ¿Qué? No sé si... Es un mundo increíble. No sé si... No sé si... Te voy a decir algo. Yo siento que yo tengo un... O sea, en esta época de mi vida, de más chica podía tener muchas cosas muy casuales, sobre todo cuando el sexo estaba involucrado. Como que a mí se me... O sea, esa área de mi vida se me hacía muy fácil, pero el datear tan casual, no. No es mi fuerte. ¿Por? No. Ay, güey, porque pues... Uno, siento que... Y ya, obviamente, todo lo que voy a decir no me hace sentir orgullosa. No lo... Ya nadie te vamos a juzgar. Me gusta muy poca gente que realmente me interese como conocer más. Entonces, cuando sucede, literalmente se acapara mi atención de poder decir, ah, es esta persona. La de más gente, pues me gusta cotorrear y todo. Se me hace muy fácil unos besos, un no sé qué. Pero la gente que me gusta como que, ah, me interesa quién eres tú, en hombres heterosexuales son muy pocos, la verdad. Que ya leí un libro que me dice que es por una cosa, pero... O sea, como que el dating app se me hace... No sé. No le encuentro ninguna fascinación. Yo siento que depende. Están de los dos lados. O sea, puedes encontrar gente en dating apps que va a lo que va. Y luego, luego, ya desde que preguntas, ya. Buscas sexo, ¿no? Y chido. Pero también hay otros lados, ¿no? Donde puedes hacer una amistad o yo más bien como andando en dating apps y hice más amigas que en verdad. ¿Amigas, amigas? Ajá, como que digo, al final salimos o algo, pero ya no. Ahora son mis amigas. Y ahora ven y salen y vamos a salir. Ajá, exacto. Como que ya fueron amigas, pero no tanto... Obviamente también está este otro lado que buscas, pero depende de la persona, ¿no? De qué es lo que quieres. Pero sí es un mundo completamente distinto, ¿no? Es la apertura. Es dar el primer paso sin tener que acercarte en un bar, que luego también, ¿dónde encuentras gente para ligar, no? Quizás no es donde estás buscando a alguien en una fiesta. O sea, ahí están. Ahí puede que estés la persona que... Porque luego también hay un como dating app shaming, ¿no? De, ay, ¿qué? Y conozco ya mucha gente que se ha casado con su date de red. 100%. No se me hace shaming ni nada. Al revés. De repente como que digo, quisiera en este tema ser más chill. O sea, como que, ay, tener millones. Pero no, yo me di cuenta, comparado con Leti, a lo mejor que ella lo disfruta mucho, que no es algo que yo disfrute tanto. Yo no lo disfruto mucho, ¿eh? ¿No? No. Ay, pues lo haces ver como si fuera un aire. No. Yo como que al principio me emocioné. Empecé apenas hace dos años en Dating Apps. Y al principio como que me emocionaba la idea. Y ahorita, ya te he contado últimamente, ya cambió mi, se me hace que ha vuelto como ha malbaratado las relaciones y el amor. Se me hace todo muy transaccional. Claro. Se me hace que te crea esta falsa ilusión de siempre pensar que hay una opción. Entonces, ya no vas a conocer a una persona y a querer conectar. Vas con un checklist. Y si en 30 minutos algo en tu cabeza no cuadra, tienes esta falsa ilusión de. Mañana hay otro. Sí, como de un poco de todas las series de televisión. De, ay, no importa. Next, next, next. Claro, es desechable el que sí. Yo le di la oportunidad a las Dating Apps. Y nunca me fue bien. O sea, tipo, ¿por qué no me encuentro un güey en la Dating App como tú? Me divertiría, cabrón, de amigo. ¿Sabes cómo? Pero llegar a conocer a alguien me da ansiedad. Sí, o sea, yo le di la oportunidad. Bastante. O sea, y las pocas veces que dije, ahora, va, ella me late, el date fue un fail total. O sea, la persona era otra persona de lo que parecía. Es que es la otra. O sea, estás hablando con ella en mensaje. Y llegabas y era otra persona. Ni se aparecían las fotos, ni la persona era como yo creía. Entonces, como que dije, bye. Y también yo me he dado cuenta en los últimos años que yo, ya, o sea, yo sí necesito tener un poquito de conexión o de emoción con la persona para tener sexo. O sea, yo ya tiene bastante que no me gustan los one night stands, por ejemplo. O sea, de conocer a una persona y no. Sí, de nada más conecté contigo en cinco minutos. Sí, o sea, y no te digo que tengo que estar enamorado de la persona. No. Pero sí tengo que sentir química, un vibe, energía, algo, algo que compartamos más allá de la atracción física. ¿Cuándo fue que cambió? Pues yo creo que me empecé a dar cuenta hace, ya hace como tres años, empecé a dar cuenta cuando tenía one night stands o que tenía relaciones con alguien que no, que nada más era por el sexo. Yo me sentía mal. O sea, para mí el sexo es un intercambio de energía cabrón. Entonces, y a mí me gusta mucho el antes y el después. O sea, ¿sabes? No es nada más el momento. El momento es obviamente importantísimo, pero el antes, o sea, el foreplay y luego el después. O sea, yo quiero acabar y sentirme cómodo durmiendo al lado de esta persona. O a lo mejor mañana vamos a desayunar. O sea, ¿sabes? Como que cuando decían, decías tú ahorita, es muy transaccional. O sea, como que cuando es, ya acabó y entonces ya no tenemos nada más en común. Eso era lo que yo decía, no. O sea, y me sentía mal y no me gustaba y no me sentía bien conmigo. Entonces dije. Como vacío, ¿no? Como vacío, como, ¿para qué? Sí. O sea, y sentía como que di mi energía a algo que no me dio nada en return. O sea. Y también, ¿sabes qué siento? Cuando conoces a alguien que empiezas a tener cosas en común. Así sea que hayas conocido a esa persona en el bar, ¿no? Pero que ya hay una conversación o ciertas cositas que se van compartiendo, se van creando o tienen algo en común. Y como que empiezas a generar cierta como responsabilidad de un lado hacia el otro. No sé cómo decirlo. Y no siento que en el mundo digital eso exista. Entonces, siento que también por eso hay tanto ghosting y la gente hace como si no hubiera pasado nada. Porque tú y yo no hemos compartido nada más que algunos mensajes. Entonces, o un date. Entonces, no me siento, no siento que estemos en ese nivel de importancia como siquiera tener que sentarme a darte una explicación. Y siento que eso es lo que empieza a pasar. O sea, no solo en el sexo, no solo en las dating apps, no solo en todo como que, ay, pues, ¿qué pasa si desaparezco? Nada. Ella habla con otros 25 güeyes. Yo hablo con otras 25 morras. Sí, no hay vínculo. Y no hay vínculo y no hay responsabilidad afectiva y no hay nada. Entonces, todo pierde como liquidez. Sí. Pero el pedo de eso es cuando tú sí estás emocionalmente. Ya hablemos de esto. Ya vamos entrando. Ya vamos entrando. Ya me enteré. Abréchense el cinturón. A ver, ¿cuál sería la primera pregunta para que entremos a esta situación? Que todo el mundo de su contexto, de los casi algos, de sus... Sí, sí, sí. De cómo su casi algo más significativo sucedió. Esto para mí va a ser más terapia que capítulos. Sí, o sea, estoy listo. Empiezas, Diego Alfaro. Pues yo empecé desde muy chavito con los... O sea, mi primera casi algo era la hermana de uno de mis mejores amigos. O sea, esto era como un amor prohibido. Al final no se pudo y bye, ¿no? Por ahí seguimos como que enamoradillos. Y luego fue la hermana de una de mis mejores amigas. Y medio que fue adelantándose todo. No pasó. Bye. Sí, me obsesioné. Gracias a ella entré a MTV porque me deprimí. Fui a un casting. Entonces, eso fue como... Gracias por la carrera. Ajá. Y a partir de allá como que yo estaba más tímido con las relaciones. Y ya la última experiencia... Perdón, ahí quiero preguntarte. ¿Te obsesionaste porque no podía convertirse en una relación? ¿O porque dices me obsesioné? ¿O era más como él? O sea, yo creo que en ese momento era mucho de esto que es medio imposible. Sí, platónico. Porque sigue siendo la hermana. Muy platónico, exacto. Es la hermana de tanto mi mejor amigo como una de mis mejores amigas. Entonces, eso también llega a apoyar a la obsesión, ¿no? Cuando esto es prohibido, también llega a generar una obsesión. Y la más reciente fue un caso que también era durante pandemia, ¿no? Que era como muy difícil estar saliendo con alguien. También empecé como a emocionarme y ya después me... Pues hubo un momento que me dijo es que ya estoy saliendo con alguien. Que no estaban saliendo, ya tenía novio, ¿no? Era más oficial que ya tenía novio. Y fue ese momento de otra vez obsesión porque me creé muchas expectativas y me creé muchas ilusiones, ¿no? Creo que eso es parte también del casi algo. De que iban eventualmente. Exacto. Creo que es parte muy importante de un casi algo que es te generas en tu cabeza este ideal, idealizas a la persona, ¿no? Idealizas lo que va a ser esta relación perfecta al punto de decir yo como yo ya estoy en un periodo de espera en lo que ella corta con esta relación. Y cuando corte ya voy todo, ¿no? Nuestro tiempo, ajá. Y obviamente seguía yo ahí, ella mandaba mensajitos, que sí, como para mantener la velita prendida, ¿no? Al punto que de repente varias veces cortaron, entonces me avisaba, ya corté. Ahí es cuando yo decía, va. Te emocionabas, cabrón. Y la última vez fue que me dijo, ya corté, me emocioné, le empecé a tirar el pedo cabronsísimo. Ya yo ya estaba all in y ella se asustó tantito. Y me dijo, no, 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 es que yo estoy recién cortando, entonces todavía no. Le di una semana de esperarla y me dijo, no, pues es que ya regresé con él. Y ahí fue cuando dije, ok, esto me está haciendo daño esto, ¿no? Y mi mayor problema fue que durante ese periodo que estuve ilusionado lo manejé como un recreo. Entonces yo no generé relaciones con otras personas, o sea, otras mujeres que me interesaban. Porque yo estaba idealizando esto tanto que para mí era un eterno recreo. Era un... Ya va a entrar. Claro, claro. Yo estoy aquí y te juro dejé pasar muchas relaciones que conecté muchísimo con esas mujeres. Y de repente fue un momento en el que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy dejando pasar oportunidades increíbles con mi ilusión de tener algo acá, ¿no? Y eso creo que es lo peor de todo, porque te llegas a obsesionar y enganchar a tal forma que idealizas. Uno le puede afectar más esto que en verdad cortar con una relación, de verdad, ¿sabes? Uno genera unas ilusiones, unas ideas que luego duelen más que un rompimiento de una relación larga. Quiero preguntarte nomás algo ahí antes de que avancemos al siguiente. Que creo que es una de las cosas que siempre pasan con el casi algo que en mi perspectiva es lo más doloroso. Que contigo no, pero con alguien más sí. ¿No? O sea, que es lo que te pasó a ti. Como no nada más estás en este recreo, sino que al final conmigo por cualquier razón no, pero con alguien más sí. Y siento que eso es muchas veces lo que nos engancha un chorro de los casi algo. Como, güey, que no tenía yo o que hice mal yo. Porque no era que no querías relacionarte o que no querías una relación. ¿No? O sea, como que eso también es un dolor a la autoestima muy fuerte, güey. Completamente. Y a mí lo que me impresiona es que al momento de yo ser el casi algo de esta chica, yo me convertí en el casi algo de muchas otras mujeres al momento de relacionarme, ¿sabes? Porque como yo estaba esperando. Y tu recreo. Ajá, yo estaba en este recreo de esperarla. Pues yo quizás enganché a otras mujeres haciéndoles creer que iba por algo. Y al final yo no quería algo porque yo estaba esperándole a ella. Entonces, el ser yo el casi algo me convirtió a mí en el casi algo de alguien más. Tú convertiste a las novas en casi algo. Sí, exacto, exacto. Justo. Entonces fue como un... como zombie, güey. Ya me conté aquí. Ya sabes, morriste. Ahora yo soy el que voy a... Pero qué cabrón cómo se engancha eso porque cuando no puedes tenerla a ella, tú te enganchas. Pero cuando estas otras morras que estaban saliendo contigo no podían tenerte a ti, ellas se enganchan. O sea, como que es este enganche con el... Como no es posible o como es... no está disponible, justo es lo que quiero. Y me lo pongo como meta, ¿no? Me pongo como meta de... Tú que dices que no, yo te voy a convencer. Claro. Para que digas que sí. Sí, es toda una obsesión. Rafael del Río, cuéntame. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Échale limón a la herida. Amigo, te he acompañado, te he sostenido tu mano. Sí, la verdad es que sí. Te lo agradezco. No, a ver. Ahorita, escuchándote, tú hablaste de un tipo de casi algo, que es cuando te mantienen en el ya voy a cortar, ya voy a cortar. Claro, claro. Y ahí tú quieres con ella, pero en realidad es la otra persona la que no quiere, ¿no? Sí, completamente. Pero también está el casi algo. Es que ahorita que hablabas me puse a pensar los casi a los que yo he tenido y yo he estado en todas las caras de la moneda. Porque está ese casi algo en el que, como dicen, contigo no, pero con el otro sí. Pero está el casi algo en el que los dos quieren y por algo circunstancial no se da. O sea, o un casi algo por el que es un ticking bomb, ¿no? O sea, que los dos saben que en tal día se acaba porque los dos están en un viaje de... Sí, que hay una fecha de que se termina. O la persona está viviendo en México tres meses, pero tú sabes que en tres meses se regresa a vivir a Europa. Sí, ese es otro también. Y tú entras sabiendo, pero se te olvida la razón y te enamora y saca... O sea, esos tipos de que hacían algo yo creo que son peor. Sí, claro, porque además te das all in. Exacto. Y sí pasa y sí sucede esa conexión, ¿no? No, y ahí es donde lo que decías de la idealización es peor. Porque no pasas de la honeymoon stage en la que los dos están perdidamente enamorados, en la que las emociones están a flor de piel, todo es perfecto, y de repente por una circunstancia se tiene que terminar. Entonces te quedas con esta ilusión de que es la relación más perfecta que has tenido en tu vida, que es la relación más increíble, que esa era... Ya te ibas a casar, o sea, pero porque... Igual y sí, esa es la duda que te queda en la cabeza, que es lo que a mí me ha pasado. O sea, si es el amor de vida y realmente es la persona con la que conecté más que con cualquier otra, o no me di el tiempo, o sea, la relación no llegó a evolucionar suficiente tiempo para darme cuenta si sí o no. Para bajar. Y te quedaste solo en el enamoramiento que te engaña. Y te quedas en este honeymoon stage que dices, es que es lo mejor que me ha pasado en la vida y no puede ser que se haya terminado y me voy a deprimir. Pero no, o sea, igual y sí, igual y sí el amor de vida y qué tristeza que terminó. Pero quién sabe si lo hubieras dejado evolucionar un año, dos años. Capaz y no era. Igual y no era. Pero como solo tenía en ese tiempo, tú pusiste tu mejor cara. Ella puso su mejor cara. La relación se termina cuando todo es perfecto. Sí, cierto. Y por factores externos a ti. Exacto. Que échale un poquito más a las ilusiones y a todo y es como, pero un día sí. Sí, pero a lo mejor ella no sé. O sea, cuando es un factor externo a ti, como que siento que las ilusiones todavía es de que pero es que si hubiéramos luchado más, si viviéramos cerca, si suman y suman y suman. Siempre está ese factor, ¿no? Creo que como tú dices, puede estar el factor tiempo o el factor otra situación, ¿no? Creo que en tu caso era mucho el factor tiempo de que nada más es durante este periodo. En uno de mis casos. En uno, en uno. En el mío era, en el mío era. Con estos expertos que trajimos. En el mío más intenso fue este periodo en el cual pues estaba el factor que después me enteré, ¿no? Que ya había con alguien que salía. Entonces, pero hubo todo este enamoramiento, estos mensajes, estas pláticas. Hasta la madrugada fue a mi casa. Platicamos hasta las cinco de la mañana, ¿sabes? Como con una tensión sexual muy presente. Y al final fue el, bueno, pero ya no, porque es que estás saliendo con alguien. Y entonces ya vino este otro factor que fue voy a luchar para que yo soy mejor que este vato, ¿no? Entonces está ese otro, ¿no? Entonces creo que hay algo muy común de los dos y son esos factores, ¿no? Que tanto es, hay un suceso o otra persona que no permite que esto suceda. O hay una temporalidad. O lo que decíamos también, que qué tal si los amantes también son casi algo. De que si los amantes serán casi algo. Por supuesto que sí son, en mi humilde opinión. En mi experiencia. De cierta forma yo fui como un amante, aunque no, digo, hay muchas situaciones que es como, tanto el estar escribiéndote sentimentalmente, a mí se me hace peor. Si yo me entero que mi novia está escribiéndose sentimentalmente, a mí me dolería más que si tuvo un one night stand, ¿me explico? Porque hubo ya un sentimiento, una conexión. Si otro fue cuerpo, el 90% de los amantes hay emoción. Claro. O sea, si no nada más es un one night stand. O sea, un amante sí, entonces sí es un casi algo. Hay planeación logística. No, o sea, claro, por supuesto que es lo que sea. Y luego empieza la parte de voy a dejar, como lo que te pasó a ti. Voy a dejar a mi pareja por ti. Eso ya es más que un casi algo. O sea, ya casi, casi que la esposa es el casi algo en un punto. Literal, él es el casi algo, no tú. Sí. Bueno, cuéntanos de tu casi algo. Ya te dio todas sus categorías. Bueno, Leticia, vas tú. Yo siento que los casi algo duelen tanto porque se quedan siempre atorados en el hubiera. Te dan como esta falsa ilusión de que si solo lo hubieran intentado, si solo te hubieran dado la oportunidad, si solo le hubieran dado más tiempo, si solo, y luego ya viene la historia o la ilusión que te creaste en tu cabeza. Entonces, duele mucho porque tú en tu potencial imaginario lo ves. Lo ves, lo crees, lo anhelas, pero no pasa. Y entonces como que hay mucha frustración e impotencia de decir, no, es que yo sí veo este potencial o yo sí quiero un chingo a esta persona o yo sí estoy encariñada o yo sí estoy lo que sea. Y no hay cómo hacer que esto que yo quiero o que la otra persona quiere pase. Como que siento que tiene mucho que ver con lo mismo que los amores imposibles. ¿Por qué nos clavamos tanto? Porque no es posible. Y también siento que esto que dijo Rafa tiene mucho que ver. ¿Qué pasaría si esta relación de casi algo realmente aterrizara en una relación real que se sostenga al paso del tiempo? Quizás no sería eso que nos estamos imaginando que es en el momento. Pero yo siento que en general, he estado en los dos lados de la moneda, pero en general, casi siempre he sido esa persona que no quiere una relación con un casi algo. ¿Cómo te han amado tus casi algo? ¿No? ¿Cómo te han amado? Eso es lo único que voy a dejar aquí. Ay. Y se llevan en el corazón. Se llevan en el corazón. Es que, y aquí va una pregunta que quiero poner en el aire y a ver si, no nada más ustedes quienes nos escuchan la pueden responder. Pero la mayoría de mis casi algo, o más bien, todos mis casi algo, han empezado como salir a conocer a una persona normal que vas a empezar a conocer o conmigo diciendo, no estoy buscando un compromiso. Abiertamente diciendo, no, hola, soy Leti, estoy en una etapa de soltería y yo no estoy buscando un compromiso. ¿OK? Y llega un momento después de cierto convivio en que creo que ahí es cuando, generalmente una de las dos partes, se empieza a enamorar y empieza a confundir o a querer un poquito más de lo que hay en ese momento. Y para mí ha sido muy difícil entender por qué si fui clara desde un principio y por qué si he sido muy vocal, termino por lastimar a alguien. Como que me ha costado mucho trabajo entender eso, porque entonces tendría que nunca relacionarme con nadie, ¿sí me entiendes? O sea, yo siento que parte del riesgo, parte del riesgo de salir con alguien, ahorita estoy pensando con alguien que estuve saliendo tres meses. Una parte de mí decía, a lo mejor no te vas a enamorar de él, pero a lo mejor sí. ¿Y entonces qué hago? ¿Ya no vuelvo a salir con él a partir de la cita dos o tres? ¿O le digo, vámonos lento, vámonos poco a poquito? Y al segundo o tercer mes me di cuenta en realidad que no me estaba enamorando de esta persona y se lo hice saber y no le gustó. Y es casi siempre lo que me pasa, como... Entonces, yo siento que estoy un poquito... Te voy a preguntar algo. Tú estabas en esta... O sea, en tu cabeza tú decías, vámonos lento a ver si me enamoro de ti. Pero yo te aseguro, sin saber mucho detalle, que la otra persona estaba perdidamente enamorada de ti. Sí, ya estaba enamorada un poquito. Pero tuvo que haber sucedido sobre la marcha, porque no me conocía. ¿Sí me entiendes? O sea, los dos entramos sin conocernos. Pero yo te voy a decir algo que... O sea, el tiempo es relativo. Sí, sí, sí. O sea, no hay nadie que dicte en cuánto tiempo tú, Leticia, o la otra persona, o yo, se va a enamorar o desenamorar de la otra persona. O sea, entonces, para ti a lo mejor toma... O en este caso, tomó más tiempo descubrir si sí o si no. Pero para la otra persona, de dos dates contigo, dijo, esta es la mujer de mi vida. Entonces, o sea, este tiempo de que tú hablas con el tiempo, pues es diferente para ti que para la otra persona. ¿Y qué creen que se deba hacer cada date de que hoy tampoco estoy lista para relaciones? O sea... Es que es parte de todas las relaciones. Es que es parte del riesgo. Y alguien se puede acabar lastimado. Aquí lo importante, creo que desde tu lado, es tuviste el valor de decirle que no, que no estabas y que sí, le va a doler a la otra persona, pero mínimo lo hiciste para ya darle ese fin. En muchas otras partes o relaciones no pasa eso. No pasa. Y ese es el problema de los que hacía algo, porque entonces empieza a haber este miedo de no tener que confrontar la realidad si uno no está enamorado y el otro ya se está enamorando. Y entre este miedo y entre esta intriga, entonces nada más vas alargando algo que uno se va a lastimar mucho más que el otro. Digo, al final hay una conexión entre ambos, creo, ¿no? Sí. Entonces, en todas esas situaciones. No, que este güey a lo mejor, por ejemplo, este casi algo que terminó, él estaba más enamorado de mí o él estaba enamorado de mí a los tres meses que yo decidí que no. Pero yo también estaba muy encariñada en muchas cosas. Y el otro ya le decía a una amiga, se me hace muy fuerte que incluso con esto es casi algo. Compartes tantas cosas y luego de la noche a la mañana, nada más. No vuelvas a hablar con esa persona, no vuelvas a... Es muy loco. Que es justo lo que platicábamos antes de empezar el episodio. Estaba con Luis y con Alfredo platicando que es cañón porque es la soltería y la gente con la que me tengo un one night stand o me acuesto, me vale madre o el amigo que te agarras cada que lo ves, pero que no hay nada. Y luego está la relación. Y todo esto en medio, esta materia gris que sucede mientras nos estamos relacionando, mientras buscamos a alguien, mientras queremos todo, es... Siento que como somos las primeras generaciones que viven muchísimo en esa materia gris, no hay todavía como reglas de convivio. Sí, no hay. Reglas de convivio. Por ejemplo, estoy segura que si hablamos con el casi algo de alguien aquí, contará una historia completamente diferente. Habrá mucha gente que te diría, tú dices, güey, a los tres meses me di cuenta y dije, ya no quiero nada con mi casi algo, le voy a comunicar. Y él lo primero que te dijo es, me hubieras dicho antes, pero tú de qué? Neta, genuinamente no sabías antes. No sabía. Tienes que darte la oportunidad. Entonces, esa materia gris, como que creo que es súper difícil. Y también que tanto le tengas que estar repitiendo y comunicando que no buscas una relación, ¿no? Incluso a mí me llegó a pasar eso, de que desde un inicio hablé y le dije a una chica, le dije, sabes que yo ahorita no estoy buscando. Cuando estaba yo en mi eterno recreo, le dije, no estoy buscando algo ahorita, ¿no? Y continuamos, decidimos continuar y luego también fue ese enojo. Es que por qué no? Y ya te había dicho. Te pasa una pregunta de este caso. Tú le dijiste a ella, no estoy buscando nada. Sí, desde un inicio. ¿Tú sabías que ella sí está buscando algo? Ella en un principio dijo, no hay bronca, yo tampoco, pero nunca sabes. Como dices, no sabes las reglas. Esa persona se puede enganchar. Es que aunque digas en el día uno, como tú dices, es relativo. Yo hoy puedo salir con un vato y genuinamente no estás buscando nada. Y a la tercera vez te despiertas. A mí eso me pasó con mi exnovio. O sea, con mi exnovio la situación empezó porque yo iba mucho a Guadalajara a visitar a mi familia. Y yo lo conocí a él una vez en Guadalajara. Y dije, oye, no estoy buscando nada. Ni siquiera vivo en esta ciudad y yo no quiero una relación a distancia. Pero si te parece, cada que venga, si tú tienes ganas y yo tengo ganas, nos podemos estar viendo. Padrísimo. A la sexta vez de estarnos viendo los dos, pero ahí sí fue mutuo. Ya estábamos enamorados y tuvimos una relación de tres años. También se vale eso. Se vale eso, ¿no? O sea, esto de el no querer un casi algo por tener miedo a lastimarte. Pues entonces estás también cerrando las puertas a que puedas llegar a tener una relación, ¿no? Porque muchas ocasiones de ese casi algo sí se convierte en algo. Aunque tú digas, no, es que ahorita no quiero a la otra persona. Pues de repente pasa el tiempo y los dos dicen, no, ¿sabes qué? Sí, sí, de una, ¿no? O sea, vamos a darle. Porque también entra este conflicto de cuando uno está soltero, que tanto tiempo quiere estar soltero. Y en estas épocas que es como es que hay tantas opciones allá afuera, ¿no? Y luego que tanto uno está huyendo de una relación formal. ¿Por qué estás huyendo de esa relación formal? Entonces, ¿por qué estás dejando pasar oportunidades? No hay ningún libro que diga cuánto tiempo tienes que estar soltero, ¿no? Uno puede acabar una relación y empezar otra inmediatamente. No hay ningún libro que diga que sí se puede, no se puede. Es un poco estar más abiertos a nuestros sentimientos. Y si ahí es, qué chingón, y no lo dejes pasar, ¿no? O sea, porque también puedes dejar pasar oportunidades increíbles por el miedo a no lanzarte. El miedo al no querer algo formal porque vienes de algo, de alguna relación larga, ¿no? Ahí también puedes estar bateando oportunidades increíbles. Y da más miedo y es más vulnerable para siempre el que se está clavando. Esa es la relación. Cuando tú estás, yo, es una posición muy cómoda decir, no estoy buscando nada. La verdad es una posición muy cómoda porque no está tu corazón ahí. No, no estás en riesgo. 100%. Estás simplemente en el recreo, ¿no? Y para la persona que sí está con el corazón ahí puesto, creo que ahí es... Que soy yo. A ver, cuéntanos. No, yo me enamoré de mi casi algo, perdidamente enamorada de mi casi algo. Pero te voy a decir algo, como que yo empecé esta relación, este casi algo, saliendo de una relación muy larga y diciendo como, literalmente no quiero nada. Es un güey que me gustó mucho, conectamos muchísimo. Pero yo muy consciente que era una relación, pues, que estaba más compleja. Y pasaron los meses y luego los años y me enamoré heavy, 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 al punto donde ya ni siquiera sabías si era un casi algo o si era una relación. Porque aparte, siento que como dice Leti, hablas tanto con estas personas, te comunicas tanto. Al menos nosotros tres... Porque no tienes un título y entonces por la falta de título ya no es una relación, pero llevas años... Pero güey, esta persona llegó a mi vida, cuando empezaba Se Regalan Dudas, pasábamos un chingo de tiempo solas, nos la vivíamos viajando y empiezas a ser la única persona con la que estás. Entonces es como, ay, estoy solo platicando y te empiezas a clavar y luego digo, puta, entonces ¿qué me falta? El título, he tenido situaciones mucho más íntimas con él que con algún novio que he tenido. Y es como, no sé, al menos para mi personalidad ha sido y fue como muy... O sea, me llenó de muchísima ansiedad. Que fue una oportunidad, la neta, increíble para conocerme mejor en el ámbito de las parejas. Para todo esto ya ha sido algo que agradezco muchísimo y agradezco un chorro a él. Pero sí, o sea, para mí nunca, después de un tiempo, nunca pudo ser casual. O sea, para mí ya todas las interacciones eran más... Es que yo no sé cómo te puedes relacionar con alguien tan continuamente y no tener algún tipo de emoción, aunque no sea romántico. O sea, a lo mejor no es de que, güey, el amor de mi vida, pero, puta, está cabrón pasar un fin de semana con alguien y luego otro y luego otro y hablar todo el día todo y que, bueno, ya se acabó. Y es como, güey, yo no soy esa persona. Yo literalmente soy una persona que busca intimidad en casi todas sus relaciones. Entonces, yo fui la persona, a lo mejor, que se clavó mucho más. Y un poco lo que me pasó fue, pero ¿por qué no va a poder funcionar? Y todo esto había sido puros factores externos. Y yo, no, 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 pero va a funcionar. Y no, o sea, dejarlo ir y decir, güey, no hay algo, no sé qué, que no lo llevas a una relación completamente formal. Pero es que, a ver, justo todo lo que acabas de decir, tampoco hay que demeritar a un casi algo. O sea, estamos ahorita separando casi algo de relación. Un casi algo es una relación íntima, emocional, cabrona. Rafael, 100% te invito a mi podcast. Yo te lo digo abiertamente, lo sabes. El amor de mi vida, que hasta la fecha es el amor de mi vida, es un casi algo. Y fue un casi algo, casi algo que surgió de una amistad, de una conexión muy chida, de una amistad muy chida, que cada vez se fue haciendo más íntima. Fuimos desconectando más y más y más hasta que nos enamoramos. Y, o sea, y esto sí llegó a ser una relación. O sea, es de casi algo, por eso digo que hay varios tipos, porque sí llegamos a ser una relación que la relación se acabó mucho antes de lo que se tuvo que haber terminado. Y se terminó no por falta de amor, sino por circunstancias, güey. Y por timing y por cosas ajenas que se tuvo que terminar. Pero, o sea, yo con esta persona conecté en un nivel, emocional, espiritual, sexual, mental, mucho más, o sea, años muchísimo más que con mis relaciones de tres años, de dos años, o sea, y esta persona, que es la relación, digamos, más corta que he tenido, ha sido la relación más intensa, más poderosa, ha sido la relación que más me ha enseñado de la vida, del amor, de mí, de lo que puedo dar yo como pareja, de lo que he sanado, o sea, entonces, un casi algo tampoco hay que demeritarlo. Siento, ajá, como que siento que todo mea el vocabulario, que no existe de estas áreas grises. Obviamente, mi exnovio de siete años, todo el mundo, lo conocía como mi novio y luego fue mi exnovio. Y tienes toda la razón. Yo igualmente con esta persona he sido más íntima que con nadie que yo conozco en el mundo, literalmente, y es como, como no hay ese elemento de formalidad, la gente a tu alrededor lo toma muy informal. Es como, ay, güey, y es como, puta, o sea. No, hay gente que no lo entiende. O sea, yo me siento a hablar con ustedes tres y sé perfectamente que me van a entender y van a llorar conmigo. O sea, sí. Yo te dije el otro día de que, amigo, estás pasando un duelo de una relación. Sí. A ver, es la vez, igual que es el amor de mi vida y con la relación que más he conectado, es la ruptura que más me ha destruido en mi vida. O sea, yo no sabía, me di cuenta ahorita que igual que no sabía lo que era el amor, porque literal, cuando estaba con ella decía, ok, esto es lo que es estar enamorado, esto es lo que realmente es el amor. Guau, nunca me había pasado. Cuando se termina, digo, ¿qué es este infierno? O sea, ¿qué es este infierno? Ya no quiero. Sí, es más fuerte. Aunque no tengas como el título. No hay gente que no lo entiende. Yo creo que en estos días ya los títulos ya, o sea, es lo de menos, ¿no? Los títulos y los tiempos, ¿no? Ajá, ¿cómo dices? Como tú dices, tres meses fue más intenso que dos años con alguien más. No hay ningún libro que diga es que eso tiene que ser más intenso la conexión, es que no sabes. De repente puede ser una relación intensa de tres meses que es mucho más significativa que una de tres años, ¿no? Y no tuviste el título de pareja oficial, ¿no? O sea, en mi caso fue durante pandemia, entonces hay un área gris también, como que distancia y otros casos. A partir de hoy lo tomo como una relación. Sí, es que sí son. Sí, es que sí son. Claro que son. O sea, no hay nada. Pero vuelvo a lo mismo. Hay gente que no lo ha vivido y no lo entiende. O sea, yo con ustedes a lo que iba. Les cuento y sé que me entienden, pero le cuento a otros amigos y me dicen, su respuesta es, güey, pero ni duraron tanto, güey. O sea, es como... A mí me daban unos ataques de ansiedad que ahí es donde descubrí. Sí. O sea, ¿qué me está pasando, güey? A ver, quiero que hablemos de eso porque Ash dijo ansiedad. Tú estás hablando de ansiedad y sé que acá hemos estado con una ansiedad. Entonces quiero que hablemos de la ansiedad que viene con los casi algo, por favor. Pues es que es una incertidumbre que, por supuesto, genera ansiedad. No es una incertidumbre. No sabes a dónde vas. Te estás enamorando. Estás entregando todo. Y no estás viendo de la otra persona esa respuesta, ¿no? Quizás. O que sabes que no va a pasar a la larga. Y entonces estás con este sentimiento que, como te decía yo, incluso hasta yo en conflictos con relaciones pasadas, de que problemas que ya estábamos a punto de terminar o todo, yo me sentía mucho más tranquilo que en este caso, este casi algo que me gosteó, ¿no? O que de repente me empezaba a gostear o que de repente ya no te contesta igual y un día está súper amorosa y al día siguiente es súper seca, ¿no? Porque ya quizás no quiere y porque ya se asustó. Entonces, esta ansiedad de no tener nada bien materializado, como es quizás un título que también te da un poco más de estabilidad y el casi algo es algo que no sabes que acaba. No debería, porque el título no garantiza nada. Sí, no, para nada. Pero te entiendo perfecto. Como no hay un título, no hay en dónde recargarte. No hay una entrega. Bueno, lo estoy dando todo. Exacto. Y me aseguro que la otra persona también está entregada, ¿no? Un poco. Pero aquí no. Aquí estás como caminando en hielo. O sea, no sabes. Sí. Cuando tienes un título, socialmente una estructura, a lo mejor, que te dice yo voy a estar y tú también estás. Hay ciertas normas. Hay ciertas normas. Que es lo mismo que pasa con el matrimonio. No significa que por estar casada estás en otro lugar. Pero hay ciertas nuevas normas que se introducen. Y creo que el título te da un poco eso. Un poco más de tranquilidad. Sí. Pero la ansiedad que te genera. Falsa. Porque te pueden estar poniendo el cuerno todos los días. Sí. Sí te da una tranquilidad de, ok, le estoy dando todo, pero es a una relación, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita ya me acordé de otra casi algo que tuve, que también, que fue la que ya, esa vez, fue posterior a esta casi algo muy intensa. Y luego fue otra casi algo que tuve, muy corta, pero hubo una relación como muy de redes sociales. Ella de Guadalajara, luego vino, luego mil cosas pasaron y ella se asustó y luego, luego pensó que yo ya quería algo serio y me gosteó. Y ahí fue mi momento de mayor ansiedad que me tumbó y acabé yendo yo a terapia. Muchas gracias a ella. Gracias. Pero ese fue el momento, mi pic más grave que yo dije, es que esto nunca lo había pasado. Este sentimiento de ansiedad y de sentirme miserable y sentirme no apreciado y sentirme inferior, sentirme no querido, nunca había llegado a ese punto. Entonces, eso fue como ya la gota que derramó el vaso y que necesito ayuda. O sea, esto no es normal. ¿No? Entonces, eso sí le puedo agradecer a esa casi algo. Gracias. ¿Tu ansiedad, Rafita, cómo se ha manifestado? ¿En cuál relación? O sea, es que estaba hablando, Diego, yo pensaba, es que he tenido, pero sí está cabrón. Todo, creo que el común denominador es la incertidumbre. O sea, porque, por ejemplo, con un casi algo del pasado, que era del casi algo que yo hablaba, que sabíamos que iba a ser un ticking bomb, porque ella estaba en México hasta cierto tiempo y luego se iba. Entonces, pues sí, era una mezcla entre honeymoon, pero la ansiedad de que sabes que se va a ir. Entonces, también, y ahí el tiempo se apresura. O sea, todo lo que harías, a lo mejor que lo separarías, ¿no? En un año. En un año. Güey, vente a vivir a mi depa porque te vas en un mes y vamos a hacer todo y 24-7 juntos y luego se va. Y entonces la ansiedad de ya se va, ya se acabó, pero entonces sigues hablando con ella, pero sabes que no va a funcionar y luego en este caso ella me dejó muy claro siempre que no quería nada serio y yo como que estaba de acuerdo, pero al mismo tiempo deep down, pues sí quería algo más y era como tú. O sea, era una incertidumbre de qué hago. O sea, estás como atrapado en este como... Son momentos que te dan como un release como de felicidad, de adrenalina y luego cuando no te contesta o cuando sabes que está otras cosas y el time difference y estás que te quieres morir. Es un limbo muy raro, ¿no? Es como esta área gris en la que estás pero no estás, entonces todo es muy frágil y se puede acabar mañana y si se acaba ya sabes que se iba a acabar, ¿no? Sabes que ni siquiera estaba... Entonces también te sientes como estúpido, como el... ¿Para qué le entrés si ya sabías? Y luego yo me pasaba... Y sin el derecho de pedir ni reclamar nada. Sí, no puedes reclamar nada porque no eres nada. Porque no eres nada, güey. Y a mí me pasaba que yo... O sea, había momentos en escase algo ni en el último ni en todos que yo la estaba pasando del carajo y yo erróneamente me metía a redes sociales que aquí otra vez las redes sociales tienen un gran papel y yo veía o por lo menos parecía que ella la estaba pasando a toda madre. Entonces yo decía entonces todo esto fue una ilusión el que estaba enamorado era yo, para ella fui, ¿qué fui para ella? O sea... Sí, me lo inventé. Me lo inventé. O sea, ¿esto fue real o no? O sea... Yo le tuve que hablar a un amigo. Le tuve que hablar a un amigo que vivió conmigo esa experiencia a decirle, güey, ¿me lo inventé? O sea, ¿tú viste esto? ¿tú escuchaste esto? ¿Sí pasó? ¿Sí no sé qué? Sí, güey. Ah, ok. Ya. O sea, a lo mejor este güey ya está en otra página pero lo que vivimos sí fue real. Porque a veces te quedas también con esa ilusión. La otra persona sigue su vida y tú, güey, ¿qué pasó? Que está bien el linda. los dos le dieron la vuelta así. Sí, o sea, tú, me sacaste con la basura de que nada. Que ese es el problema en las redes sociales. O sea, incluso hasta, yo creo que también por eso están más presentes los casi algos porque es estar sujetos a redes sociales que de cierta forma te obligan a estar ahí un poco más pendiente. A mí me pasó ese caso. Mi mamá, después de divorciarse, logró tener una relación, ¿no? Y cuando cortó por primera vez con ese novio posterior a mi papá, estaba destrozada mi mamá y yo hablé con ella y cuando me contaba le decía, es que ya sé qué es lo que pasa, es tu primera relación ya con redes sociales, es tu primer rompimiento con redes sociales. Entonces, antes le dije, tú antes tus novios previos a mi papá lo dejabas de ver y la vida sigue y capaz no te lo volvías a encontrar. Y no te torturabas todos los pinches días. Y aquí no. Y lo que pasa con los que hacía algo es eso, que ahí lo tienes en redes sociales. Y al final las redes sociales es pura pantalla. Entonces, quizás la otra persona lidia con sus sentimientos de otra forma completamente. Sí se está cagando por dentro, pero en sus redes siguen el papá, pero tú no. Y te llegas a generar este sentimiento de como, no soy nadie, ¿no? Y hay este juego de voy a postar para que el otro vea, que la estoy pasando bien. Ahora yo, mejor, aunque me esté llevando la música. exacto. Para mí, la ansiedad más grande venía como de dos partes. Una como una vergüenza de haber tenido tantos sentimientos por alguien que no era como mi novio formal. Como decir, qué oso que esté. No puedo dejar de llorar. Pobre Leti. Güey, las veces que yo te he llorado a ti. Yo sé. Pero me... Güey, como que eso fue lo que más traje en terapia, que ¿por qué me da tanta pena esto? ¿Por qué siento tanta vergüenza de lo que estoy sintiendo? Y para mí era como... Era un loop en el que yo, con tantas bellas herramientas que me ha traído se regalan dudas, me castigaba. Entonces, era un loop de no debería estar sintiendo esto, como es posible, es que no me estoy... Y un loop de igual, o sea, ataques de güey, no puedo respirar. Eso me estaba dando muchísima ansiedad y la segunda cosa fue que... Y luego ya me di cuenta después de que hablamos, cuando terminó todo y así, que las personas viven diferentes situaciones de una manera muy diferente y para mí era muy difícil que no me contara... O sea, ya después, cuando nos vivimos una vez después de todo, fue como, yo estaba viviendo esto y yo, ¿cómo? Yo estaba viviendo esto. Entonces, me daba muchísima ansiedad el silencio, porque yo sí, bloqueé de redes, dejé de hablar y todo y esa desconexión, después de haber tenido tanta conexión, era lo que a mí me mataba de ansiedad. Decir, ¿cómo algo que quiero tanto y que quiero tener en mi vida, no lo puedo tener? Para mí también fue como muy difícil decir, ¿cómo alguien que me gusta tan... Nunca me había pasado. O sea, alguien que genuinamente digo de que tú, de que contigo quiero... Te escojo a ti. Yo te elijo. Yo te elijo a ti y no poderlo tener me llenó como lo que tú decías de güey, sentirte súper poco deseada de que güey, ¿por qué? Dime qué falta y lo voy a hacer y el aprender... O sea, la única forma en la que yo pude dejar ir a ese casi algo fue decir, no hay nada que pueda hacer. O sea, no... que no esté en tus manos, que no lo puedes controlar. Creo que es lo que más da ansiedad eso, que no está... O sea, como decías tú, está el factor tiempo, está el otro factor aquí que ya tenía novio, son factores que como no los puedes tú o no dependen de ti, ¿no? El enamoramiento, el que capaz no quiere la otra persona, una relación de verdad, son cosas que no dependen de ti. Entonces, creo que es lo que también más llega a doler, ¿no? Que no tener una situación bajo tu control y eso te rompe. Sí, o sea, de lo que estás diciendo de qué me falta, yo pasé... O sea, cuando termina esta relación, circunstancial y todo, pero yo decía, o sea, sí podría haber manera de hacerla funcionar. Yo igual que tú. O sea, sí entiendo todo lo que me dices. Ábreme el mapa. o sea, todo lo que me estás diciendo, pareja, es válido y lo entiendo. Pero si quisiéramos, si hay manera de... Eso era lo que yo en ese... ¿Te contabas? Pensaba, ¿no? O sea, a ver, si yo estuviera en tu posición, yo haría... Y al final, uno, cada quien vive su realidad, como estás diciendo. Y dos, yo decía, ¿qué me falta? ¿Qué tengo mal? ¿Qué no te convence, güey? O sea, ¿qué tengo mal yo? Y no, y no es nada mal contigo. O sea, es simplemente, la otra persona tiene sus razones por ella, porque no se le acomoda a ella en su vida, en su situación emocional, en su madurez, lo que tú quieras ver, pero no tiene nada que... Y eso me ayudó mucho. Entender que, a ver, yo di el siento, cincuenta mil por ciento de lo que puedo dar. Estuve ahí, o sea, dispuesto, ¿sabes? O sea, di todo lo que pude dar. Estaba en ti. Si mi cien por ciento no es suficiente para ella, no es mi problema. ¿Sabes? O sea, me duele mucho que esta persona que yo amo, no, pues no, yo no sea para ella, pero eso es tema de ella. Igual que hay otra persona que está enamorada de mí que no es para mí. A ver, hablemos de eso. Justo ahí me quiero clavar. Quiero hablar, quiero hablar del otro lado, porque sé que todos hemos sido, la persona que no se clava, que no es clara, que deja todo en esa área gris de los casi algos y que desafortunadamente hemos lastimado a alguien por no dar claridad, por estar en el recreo infinito. Entonces, empezamos contigo, Leticia. Hablemos, ¿qué crees que harías mejor? O sea, como que, ¿qué has aprendido de lo más culero que le has hecho a otras personas en este movimiento de casi algo que te arrepientes? Yo no solo he estado de un lado, he estado en los dos, ¿no? Por eso, ahorita estamos hablando del lado culé. El que tú, seguro a ti ahorita hablan de ti así. No, yo leí todo, no era suficiente. Sí, no, yo sé, pero a lo que voy es que creo que un poco lo que le ha dolido a estas personas es lo mismo que me ha dolido a mí cuando me lo han hecho. Creo que hay una parte que sí podemos evitar. Mientras más claridad, mientras más comunicación, mientras algo que he tratado muchísimo y esto lo aprendí con un casi algo, cero ilusiones, cero hablar a futuro de cosas que no sabes si te puedes comprometer, cero, como que trato de ser muy responsable con mis palabras, con mi comunicación, con mis acciones, con, por ejemplo, tengo tres años, sí, tengo tres años y medio desde que terminé mi última relación sin presentarle a nadie a mi familia, por ejemplo. Siento que si llevara un casi algo con el que no quiero un compromiso y empezara a llevarlo con mi familia, eso confundiría un chorro las cosas, como que siento que hay ciertas cosas que sí podemos hacer para dejar de confundir a las personas y siento que hay otra parte inevitable, que quienes estamos en el juego de las relaciones hay un riesgo de las dos partes y yo estoy dispuesta a pagar el riesgo porque me han dolido un chorro de cosas, lo mismo que yo he hecho en algunas ocasiones, me lo han hecho, he estado arriba y abajo, pero para mí siempre vale la pena, aunque duela, siempre vale la pena, o sea, yo prefiero estar ahí en la arena y en el juego jugándomela que como decir, bueno, no más, no voy a ponerme más y pues claro que duele, hay cosas que y hay veces y creo que esto es algo muy, a todas las personas nos duele el rechazo, pero creo que esto es algo que también hay que entender en las relaciones, es que no siempre nos van a elegir, güey, y creo que es bien doloroso para nuestro ego cuando tú le muestras a, cuando tú le muestras quién eres a otra persona, le abres tu corazón, le das todas tus cartas, güey, que todas las personas hemos estado ahí y esa persona aún así no te elige, güey, es muy doloroso, pero es que es parte de la vida y no nos gusta cuando no lo hacen, esa es la realidad y yo he tratado de bailar, no me vas a elegir, no, 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 espérate, todavía tengo más cartas que mostrarte, te voy a bailar otro son, te bailo otro son, tócame otra canción y yo, y güey, creo que también parte de relacionarnos es así como a mí, no me han gustado todos con los que he salido, yo no le voy a gustar a todos con los que he salido, güey, necesitas tener muy buena tu autoestima para tomarte el lástima, pues más que autoestima, bebé, siento que es como parte de la vida, la vida duele, yo sé, pero creo que, y la vida a veces es hermosa, muchísima gente que sufre un chorro en el dating y me incluyo, creo que es como esta, o sea, ¿qué te dice uno de alguien? Nada, no dice nada sobre ti, ah, no dice nada sobre ti, o sea, un no que te diga alguien, no importa quién sea, no dice nada sobre ti, sí, habla de unos factores externos a ti completamente, no es personal, no es personal, se siente hiper personal, pero literalmente no es personal, sí, el rechazo es importante para lidiar con eso, ¿tú qué has aprendido? Pues yo, digo, al final, también por la carrera que escogí, creo que a comparación de mucha más gente, estamos muy acostumbrados al rechazo, ¿no? Laboralmente, o sea, el tener que ir a un casting y no fuiste tú, ¿no? Y luego ver quién se lo quedó y un poco medio que te vas compararte de qué tiene ese güey que yo no, entonces obviamente te mete mucho en eso laboralmente, que obviamente pasa en muchos rubros en otros lugares también, ¿no? A nosotros nos lo ponen más explícitamente en tu cara de que tú no fuiste, ¿no? Pero igual lo que ya he aprendido... y te rechazan 100 veces antes de decirte que sí, una. Sí, claro, claro. Y creo que aquí es un tema, como dices, de la comunicación, porque no nos hagamos güeyes. También cuando uno es el que está, el que no quiere, pues también te da miedo ser 100% claro porque tampoco quieres en el fondo que se acabe, porque también te la estás pasando chido, ¿no? Te la estás pasando chingón. Entonces entra esta arma de doble filo que en mi caso era ya le había dicho que yo no quería algo serio. Después me empecé a dar cuenta que se estaba enganchando y yo podía decirle y repetirle que yo no buscaba algo serio porque quizás la otra persona estaba en el... Ah, sí lo convenzo, ¿no? Que a mí me ha tocado estar del otro lado. También, no, sí la voy a convencer. Pero en el momento yo no quise decirle, oye, te recuerdo que no busco algo serio porque tampoco quería que se acabara, ¿no? Entonces está ese otro lado que es un poco egoísta o más bien es muy egoísta porque dices, no, es que está chido y tenemos buena conexión. Acompañado. Exacto, todo bien y al final no hay compromiso, ¿no? Entonces creo que también es mucho la... Lo que he aprendido es eso, es esa comunicación para evitar que pase de cualquiera de los dos lados. Y una vez que ya pasó, lo más importante es redes sociales, mutear y arrepiderci, ¿sabes? Porque el andarte metiendo y viendo y lastimándote creo que eso es lo que también afecta a un buen y eso es como mucho de la importancia que las redes sociales que te la pongan en tu cara, ¿no? Todo el tiempo es como, es más complicado. Aparte hablabas por Instagram y ahora es la primera que te sale en todas las cosas. Instagram es horrible por eso. Instagram es como, ¿te acuerdas de ella? Y siempre está en los primeros. Ahora, mi maldito Instagram, yo no activé nada y me mandan notificaciones de, tú casi algo subí un story. Te lo juro. Y es como... Y tú suéltenme. O sea, ya, por favor, déjame en paz Instagram. Es eso. Y tienes que lidiar con ese momento y las otras personas a las que tú, pues de cierta forma lastimaste. Pero como dices, también es eso. Es, no siempre le vamos a gustar a esa persona y tampoco debemos tomárnoslo tan en serio, ¿no? Obviamente con responsabilidad afectiva. Eso, eso es lo que siento que podemos aprender. Sí, porque luego también siento que hay muchas ocasiones en las que pueda haber un ghosting, pero en verdad ni siquiera hubo una relación. Creo que hay que distinguir cuando un ghosting es ya, le dejé de contestar, no pasó nada. A ver, plano, cuando sí hubo una relación y hubo algo importante y está ese ghosting, ahí es el que te lleva a la ansiedad y el que te destruye, ¿no? Ahí sí, con esa responsabilidad, porque hubo algún afecto, ¿no? Tú, Rafita, ¿qué has aprendido? Pues sí, creo que es eso. O sea, esa aprendí, pero no lo aprendí hasta que me pasó a mí, lo que es la responsabilidad afectiva. Porque yo, o sea, con una morra durante mucho tiempo, era mi amiga, pero nos agarramos de repente y nos decíamos como cositas bonitas y así. Yo sabía que ella sentía algo, o sea, no que estuviera previamente enamorada de mí, pero yo sabía que de su lado se había un poco de sentimiento y de mi lado la quería mucho como amiga, pero ya. Y la verdad es que yo me acercaba a ella, o sea, nos agarrábamos y así, pero yo me acercaba para eso cuando yo cortaba o cuando estaba soltero o cuando, pero yo, como a mí no me afectaba y nos la pasamos bien y realmente no había una plática de fondo, aunque yo sí sabía que ella tenía un poquito de sentimiento. y después la acabé lastimando, o sea, acabó ella, hubo un momento en el que nos acercamos un poquito más que otras veces y ella se hizo también por mi culpa, porque es lo que dices, o sea, la presenté con mis amigos, la subí a mi story, yo sabiendo que no quería nada de serio, entonces ella obviamente pues hace esta idea en la cabeza y para mí fue muy fácil como que no somos cuásteres, no somos nada. Y yo no entendía hasta que me pasó a mí lo culero que se siente y yo no tuve o no tenía esa responsabilidad efectiva simplemente porque no entendía lo que era. No habías estado del otro lado. Exacto, o sea, bueno, entendía lo que era en concepto. Sí, que en concepto suena bien bonito, ¿no? Y todos dicen sí, responsabilidad efectiva y hasta que no te pasa en verdad y es como por eso te preguntaba que como decías, o sea, nunca sabes qué tanto se enganchó la otra persona, entonces también está esto, que tú decir, ay güey, pero no pasó nada, te lo tomas muy a la ligera, pero no sabes si la otra persona en verdad estaba ilusionada, entonces también creo que por eso la importancia de la comunicación. Yo saben que aprendí que esta idea que nos como que nos venden de que todo tiene que ser como muy casual, la importancia de serte muy sincera a ti misma. Yo sí creo que no siempre, pero la mayoría de las veces a partir de cierto tiempo tú ya más o menos sabes lo que quieres o si esta persona te va a gustar o no te va a gustar y el serte honesta concretamente, o sea, realmente decir yo no quiero nada y si no quieres nada hay ciertos beneficios que no puedes tener. Ejemplo, yo sí siento que, por ejemplo, con Nunca Hacía Algo, yo desde que lo conocí dije como güey, nunca, o sea, no va a pasar nunca nada entre nosotros, pero es un güey que me caían top sus amigos, me la pasaba cañón cada que venía en la Ciudad de México, hay ciertos beneficios que dije güey, pero yo sabiendo que este vato pues iba clavando, pero el entender que cuando realmente no hay cierta intimidad que no puedes tener con gente con la que no te quieres clavar y juegan varios factores, el buscar cierta conexión sin responsabilidad y luego el como, puta, güey, estamos, o sea, hay un poquito, de que hay que cuddle un poquito, pero no tanto, ¿sí me entiendes? de que sí, abrázame, pero ya no. El domingo ven a mi casa, pero el viernes no me marques. Pero el viernes no te voy a acompañar donde tú me estás pidiendo que te acompañe y ni te voy a contestar, ay no, ¿cómo? pero yo te dije que no estaba buscando nada, pero te sostuve, o sea, es como, sí siento que yo algo que he aprendido es tenemos que ser nuestra boca y nuestras acciones tienen que machar mucho porque hay muchas y todos aquí, espero que quienes escuches conozcan la diferencia, hay gente que te puedes coger y con la que puedes platicar que te vale nivel uno y hay otra forma de coger, otra forma de hablar, otra forma de intimar, o sea, no puedes hacer ciertas cosas con tus casi algo porque a partir de ahí requieren responsabilidad afectiva que no todo el mundo está dispuesto. A mí me pasó con una chica española que era súper sincera y a mí me costaba a veces trabajo, como el mexicano es un poco más cálido y ella de repente después de varias veces me decía no, 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 sin besitos porque te me enamoras o nos enamoramos y entonces era como eso de después del sexo era como ok, bueno, ya estuvo pero ya no más besitos porque esto es otra cosa y ay, que cucharita, no, sin cuchareo, güey, o sea, es que ya pedí mi Uber y yo así de que pero sabes qué, o sea, no, a mí me pasó, o sea, yo perdidamente enamorado del casi algo que pues no quiere nada y estamos cuddling y para ella probablemente es qué bonito se siente la compañía y te quiero mucho y para mí es vamos a tener güey, o sea, aquí está mi vida, o sea, y no es lo mismo, o sea, güey, no es lo mismo y cuando una vez, la neta, me arrepiento mucho de no haber sido honesta con este vato porque es un güey al que quiero muchísimo y quería mantener en mi vida y él una vez me dijo no, no me hubiera gustado presentarte con todos mis amigos porque ahí cambió toda la cosa y sí es cierto, o sea, muchísimos casi algo los traemos con nuestros amigos, o sea, nosotras que somos las más de grupo de que vénganse y esas son cosas que para alguien a lo mejor se pueden confundir muy fáciles, o sea, quedarte a dormir con alguien y dormir de cucharita intimísimo. Bueno, pero entonces también normalicemos el que la gente es, oye, te pido el Uber y que la otra persona no se ofenda o el simplemente ser sincero contigo mismo y decirle, oye, bueno, no quiero que te duermas acá, ¿no? O digo, ya si es muy tarde, obviamente también llega a este lado de tampoco quiero que te vayas, pero también, bueno, quizás no vamos a cucharear, ¿no? Porque luego a mí me ha pasado que igual me dicen, bueno, ya te pedí el Uber o pídete el Uber y yo me sentí como de, ¿qué? ¿Acaso soy un gigolo? ¿No? Obviamente, entre ese lado como de, soy tu objeto, pero pues no, la otra persona buscaba algo más casual y es como, no, ya estuvo, este, Gracias por tu participación. Entonces también el no ofenderte porque si no entras otra vez en esa área gris en la que hubo cucharita y todo. Y algo que nos, por lo menos a mí me hizo falta las veces que me he lastimado mucho, es no querer escuchar lo que la otra persona te está diciendo. Muchas veces la persona te dice, sí, no quiero esto, no busco esto, no puedo esto y tú, no, espérate, dame dos meses. Y te lo dicen con palabras y acciones. Sí. O sea, que tú, o sea, que tus amigos te dicen, o sea, amiga, date cuenta, literal, y o sea, te lo está diciendo verbal o con acciones y es muy, y si tú estuvieras desde afuera, lo verías, pero estás adentro y la razón se va. Se va. O sea, es todo emoción, la razón que tú usarías dándole el consejo a una amiga, no existe. Y creo que como morra a veces es un poco en eso que decías del pedir el Uber y todo, como que yo una vez, este, era un amigo mío que nos estábamos dando, ¿no? Yo me acuerdo que regresé a terapia un día y yo de que no y todavía el grosero se volteó y mi terapeuta me dijo, a ver, no te estoy entendiendo. Si fuiste solo a tener sexo, se terminó el sexo, ¿por qué estás pidiendo más de las reglas que se están jugando? Y para mí fue como el, sí es cierto, o sea, si yo ando con la vida con la bandera de no estoy buscando nada y vamos a solo coger, también hacerte tú responsable de las reglas del juego en las que estás entrando y decir, si llego a tener sentimientos, tengo que decirlo. O sea, tengo que decirlo y no con, ay, me quisiera quedar en tu depa. No, de decir, güey, me estoy empezando a tener sentimientos por ti. Hace poco hablaba con mi amigo Jake. Saludos a Jake. Saludos a Jake. Y me dijo algo muy conciso, pero muy duro. O sea, yo le estaba diciendo, güey, es que mira, me mandó un mensaje y luego yo lo contesté y no me ha contestado. Y se me queda viendo y me dice, ¿alguna vez me has reclamado que no te contesté un mensaje o yo a ti? Y me dice, esa es una relación normal en amigos, güey. Y le dije, sí, pero, o sea, esto hay algo más. Y me dijo, para ti. Y se me hizo un hoyo aquí porque dije, sí, tienes toda la razón. Y ahí entendí la realidad de ella a la mía es distinta. y todo, la interpretación de todo es distinto de su lado al mío. Y los mensajes que se mandan, o sea, y no mensajes de texto, sino, o sea, las acciones se viven distinto de cada lado. Hay una última pregunta que yo quiero hacer con los casi algo. Y es para quienes nos han dolido para las veces que nosotros hemos lastimado a otras personas. no creen que los casi algo duelen mucho al final del día porque tú sabes que otra realidad es posible. Y aquí pongo un ejemplo. ¿No crees que la otra persona pudiera decir, güey, sí, no importa que yo haya cortado hace tres semanas, o no importa que yo viva en Francia, o no importa que yo no sé qué. Cualquiera que sea la situación que no nos permite estar, o porque tienes novio, o lo que sea. La realidad es que la otra opción existe. O sea, esa persona podría dejar su relación actual, podría llevar una relación a distancia, podría, y no creen que nos duele tanto porque adentro de nosotras y nosotros mismos sabemos que, pues, están eligiendo otra cosa, güey. Por supuesto. ¿No? Y esa realidad... Sí podrían llevar una relación, esa es la realidad, güey. Podrían llevar una relación con nosotros, pero por el lugar en el que viven, por... y te pone... Volteas la tortilla y dices, güey, yo así estuviera viviendo en Francia, terminando una relación ayer, bla, 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 estoy tan enamorada de ti que yo sí lo haría. Claro, es que justo, o sea, esa realidad alterna de la que hablas es, yo creo que la premisa con la que empiezas la relación. O por lo menos, o sea, cuando hay una relación sentimental, casi algo, whatever, pues eso es lo que te imaginas que va a pasar. en mi cabeza es, sí, vives en España, pero no hay pedo. En 10 años yo hago todo para mudarme a Madrid y, o sea, ¿sabes? ¿Me hago español? Sí, o sea, es que esa es la realidad con la que empiezas, o sea, para allá vas. Cuando te la cortan, tú dices, pero sí se puede, o sea, sí podríamos. Pero sí se puede, güey, sí. Sí, es eso, es creo que es una forma de rechazo que te cuesta, ¿no? Es un rechazo quizás no tan directo como el no quiero, sino que es una forma de rechazo poniendo otras excusas o circunstancias, ¿no? Que es como, en mi caso era como, ella me decía, es que sí, me encantas y me gustas más que mi güey, y, pero qué mal timing, ¿sabes? Y es como de, y yo era como, no, la chingada, lo cortas y tú y yo empezamos algo, sí se puede. Y era como, no, no. Entonces, era una forma de ella decirme, no va a pasar, no quiero, obviamente también echándole la culpa a la situación y la circunstancia, ¿no? Que también es un poco no comunicar bien. Sí, güey, sí. Y uno genera esta obsesión, uno genera esta idea y uno se tira al piso de, es que no quiere porque entonces yo no soy, entonces me mintió, entonces en verdad yo no le gustó tanto, entonces yo no valgo la pena, ¿no? Entonces, yo me inventé esta situación. Pero aquí, y los ponemos como villanos a veces, ¿no? Pero no, o sea, la mayoría de las veces, es más, ellos no hacen nada mal. O sea, nosotros ahorita estamos hablando más del lado de cuando nos lastimaron, no de cuando nosotros lastimamos. O sea, no, pero eso no significa que la otra persona, sus motivos por los que no quiere contigo o por los que para ella la relación no va a funcionar no sean válidos. Son súper válidos. Son súper válidos y no hay nada de malo y no es mala persona. Está también en nosotros esta realidad que nos hacemos y esta tortura que quieres que mueva todo para que en verdad sí pase contigo. Exacto. En mi caso era de ¿por qué no? Córtalo, términalo y sí se puede. Y tú sí lo harías. Pero también te voy a decirlo. Yo diría. Sí. En ese momento, o sea, si fuera al revés la situación, digo, ahorita ya no, si llegara a pasar y ahorita estoy en una relación y me dice no porque ya justo ya crecí terapéuticamente y como persona y ya me valoro a mí a tal nivel de me lastimaste y no me gustó lo que hiciste y me quiero más a mí y ni siquiera quiero jugarla a platicar. ¿Sabes? No quiero ni abrir esa puerta a una conversación que también está es otro que tienes que agarrar el valor de al casi algo. Así estoy yo ahorita. Es un bloqueo. Y tus fueguitos en mis historias, no. Y tus canciones que me mandas, no. No. ¿Sabes también yo que ahorita que estabas diciendo eso, creo que el entender que para que una relación oficial, voy a ponerle pensando que los casi algo sí son relación, pero para que suceda una relación que suceda en la que estés feliz y todo, tiene que haber muchísimas cosas que se acomodan. Por eso yo creo que son tan especiales, tan increíbles, tan hermosas, hay que cuidarlas tanto y como que entender que tú no puedes poner las piezas que faltan. O sea, aunque quieras, aunque quieras volverte carpintero, construir, te pongo, mira, yo durante cinco años voy a sostener esto, de que literalmente no se puede si la otra persona. Y también es violento para la otra persona, Súper violento. Cada quien está pasando su proceso y no porque tú estés lista, significa que la otra persona no está. Y yo me acuerdo de un casi algo muy en específico que me dijo, te dije que fuéramos amigos y tú dijiste que tú sí podías y fue como, tienes toda la razón. O sea, él me repitió una y otra vez de que segura, segura que... Y te puse la opción de ser amigos. Y tú ya acostada en la cama. Sí, sí, sí. Y yo, mira, ven, te enseño. Me haces como a tus chicas francesas, Jack. Aquí comentamos el punto, ven. Entonces, creo que también entender que para que una relación funcione no importa el esfuerzo que tú vas a hacer. No hay nada que puedas hacer. Nada que puedas hacer. Y lo que más yo me llevé con este casi algo muy específico es que no tengo que... O sea, no tengo que ser que lo que soy en la vida normal y cotidiana. No tengo que ser mucho más extra para que ni siquiera así va a funcionar. O sea, cuando no va a funcionar el casi algo hacia algo, no importa si ahora corres, si antes corrías a 10, ahora 15, si antes eras verde y ahora eras... O sea, no es una oportunidad para un talent show tuyo de que enseñes cuánto vales y cuántas cosas puedes hacer desde que no y entender lo que tú dijiste, el realmente agarrarte los ovarios y lo que necesites hacer y decir, esta relación solo me va a causar más y más y más dolor porque yo ya estoy enamorado. O sea, esa es una realidad que tienes que aceptar de estoy enamorado de mi casa y cada que te lo cojas y cada que salgas a un date y cada que se va a ir sumando y sumando y sumando. No, es una adicción. Una adicción y que no son oportunidades para que tú traigas todos tus talentos a la mesa. Es como... No, porque ya eres suficiente. No tienes que comprobarle. No tienes que comprobarle nada. O sea, no tienes que hacer nada extra o nada para comprobar que eres la mejor opción. O sea, simplemente si no quiso, no quiso y tú eres suficiente y creo que parte de eso es aprender a quererte, ¿no? Que muchas veces cuando más caes en estas situaciones es porque no te estás valorando y de lo mucho que si la otra persona no quiso, es decir como, no, pero yo hago un chingo y you're bad. Ni modo, tú no quisiste. Ni modo, alguien más iba a querer y me lo voy a pasar a chingar con esa persona. Ellos no están diciendo que no, como dice Rana. No, no, no. No están diciendo que no por villanos, por... Obviamente hay un chingo de gente que le urge tener responsabilidad afectiva, pero creo que muchas veces es... No, y hay gente que sí lastima con dolo. O sea, también hay gente que sale y te dice mañana tú y yo nos vamos a casar, mamá de mis cuatro criaturas, mientras tiene tres relaciones al mismo tiempo, 100%, pero aquí estamos hablando en mi caso específico. A dueltos, sí. Ya mudándote a Madrid y todo. Como dices, tú estás medio violento, así como, ¿qué? Ah, sí, ya me mudé. Como, wow. Ay, güey, ¿cuánto nos cuesta decir que no en relaciones? No, no, para mí es lo más difícil. Para mí lo más difícil... ¿Es el no de la relación? Es ser la mala del cuento, no me gusta. Y yo sé que no es ser mala, es ser clara, pero no me gusta, no me gusta la claridad. Amigos. Y perdón, ya nada más lo último que quiero decir es también tómense el tiempo para vivir duelo de los casi algo porque duelen igual o más que el final de una relación. No, a ver, yo repito, un casi algo es una relación, es un casi algo, dejemos de quitar la importancia nada más por el nombre que hace uno, o sea, un casi algo es igual de powerful que una relación. Sí, güey, pero casi nunca te dan ese espacio por tu ex. ¿Cuántas veces la gente te pregunta por tu casi algo nadie te va a decir oye, ya estás bien, ya te sientes mejor, como que no hay ese espacio o esa cultura y güey, se vale llorarle y se vale vivirle un duelo y se vale, o sea, como que... No, y lo tienes que sentir, o sea, te tienes que dejar ir y llorar y que te duela y canalizar esos sentimientos de la amo, la extraño hacia ti, o sea, canalizarlos a quererte a ti y que es lo que decía Diego. Yo creo que hay que cambiarles el nombre al no fue tanto. Ándale. No, es que sí fue un chingo, no, pero no, o sea, porque es algo pero no fue tanto como lo que tú querías, ¿no? El casi algo es ah, nunca pasó nada. Sí, no fue tanto. El casi algo es hacia lo negativo. ¿Y Rafa y yo de qué? Yo con el abanico, güey. Sudando. Oigan, gracias por venir, amigos. Sí, gracias a ustedes. Los amamos. Gracias a ustedes. Nos amamos demasiado a los dos. Siento que va a gustar tanto este episodio que vamos a hacer como otras versiones. Váyanse pensando otro tema. Otro tema, exacto. Perfecto, me gustó este team. Les vemos el próximo martes y jueves y recuerden que tenemos un newsletter que se llama sergalandudas.com diagonal. Suscríbete en donde mandamos recomendaciones, los datos de estos chicos y nos vemos pronto. Gracias por venir, me encantó. Gracias. Gracias. Gracias, vamos. All you met with suits and glasses sitting in the town smoking big cigars I hope you're ready for what's coming now I'm the one, I'm the lady that will bring you down all right.